Estimados alumnos del taller Jugar Activamente del CEPRAM, les saludan César, les saluda Gastón y les saluda Paula. La voz corresponde a Gastón, por si no lo han notado, pero los tres estamos trabajando en equipo y los tres les mandamos nuestros saludos y nuestro deseo de que estén transitando esta etapa de la cuarentena, haciendo el uso más creativo posible que tengamos del tiempo y tratando de mantener en alto nuestro espíritu. Bueno, ahora me están viendo para que esto no sea tan impersonal. Les transmito en nombre de los tres profesores que obviamente no podemos reunirnos a trabajar por razones de público conocimiento. Les transmito el saludo de César, les transmito el saludo de Paula, nos hemos repartido las tareas y a mí me ha tocado hacer esta filmación y transmitir estos saludos que son los pensamientos de todo el grupo. Extrañamos un montón poder vernos, el cafecito, el recreo compartido, las mesas, extrañamos un montón, pero bueno, no perdemos la confianza y la esperanza de que esto es un proceso que ya nos permitirá reencontrarnos, ojalá que pronto, pero bueno, también estamos convencidos de que tenemos que ser muy muy cuidadosos en este momento para salir adelante y requiere de nosotros fuerza, tesón, sacar de nosotros lo mejor para transitar esto. Y parte de ese sacar de nosotros lo mejor para nosotros es este desafío de enseñar desde lejos, de aprender a usar nuevas tecnologías y acá estamos. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a arrancar con los ejercicios que hoy nos convocan, ¿sí? Miren. Bueno, tengan mi paciencia. Acá está. Bueno. Hechos los saludos de todo el equipo, vamos a jugar con unos ejercicios que se llaman test de figuras intrusas, ¿sí? ¿Y qué significa esto de un test de figuras intrusas? Bueno, vamos a ver esta a modo de ejemplo, nosotros vamos a hacer una serie de ejercicios, vamos a hacer 10 desafíos para que queden explicados el modo de pensar, de razonar y de tratar de resolver estos ejercicios. Y vamos a arrancar con este ejemplo, ¿sí? Nosotros nos encontramos con 5 figuras. Van a ser figuras de distintas formas, figuras de distintos tamaños, a veces van a ser letras. Bueno, nos vamos a encontrar siempre con 5 elementos. Acá aparecen unas letritas A, B, C y D. A esas no hay que prestarle ninguna atención porque eso simplemente nos va a servir a nosotros para elegir alguna de las figuras, ¿sí? Pero lo importante es comprender que estas figuras que nos aparecen son todas pertenecientes o todas tienen características que las hacen miembros, como quien dice, de una misma familia porque tienen ciertas características que hacen que compartan como un patrón, hacen que compartan como ciertas cualidades que las hacen, como quien dice, familiares. Entonces, excepto una de ellas, que es la que tenemos que tratar de determinar y que es la figura que nosotros vamos a llamar que es la figura intrusa. Acá verán que este es un ejercicio desafiante porque el pensamiento que vamos a tener que utilizar es un pensamiento que se denomina pensamiento analógico. Vamos a tener que pensar a partir de figuras, a partir de formas y tratar de inducir y tratar de descubrir qué regularidades esas formas tienen o qué patrón presentan aún siendo quizás tan disímiles en lo que uno ve, ¿sí? Porque si yo me concentro en esta imagen, en la figura A, ¿qué es lo que vemos? Que hay un circulito adentro y un cuadrado afuera, dos figuras geométricas. Un circulito y un cuadrado. Si me concentro acá, voy a ver que hay un triángulo adentro y hay un círculo grande afuera. Si me concentro en esta imagen, acá hay un circulito adentro y hay un triángulo afuera. Y en esta imagen hay un cuadradito y afuera hay un triángulo. Y en esta imagen hay un circulito adentro y afuera otro círculo. Entonces, ahora viene la tarea compleja de descubrir en qué se parecen todas estas figuras. Porque todas tienen un patrón, todas tienen una cualidad que se repite sistemáticamente en todos los casos, menos en una de ellas. Y acá es donde hay que lograr escapar a lo perceptivo. Porque uno de repente podría decir, me quedo con esta imagen porque es la única que tiene un triangulito adentro. Pero encontrar una característica que a una figura la hace única no es haber descubierto el patrón que todas poseen. Entonces acá yo les voy a dar como unas pistas. En este caso se trata de figuras. Siempre son dos figuras. ¿Ven? Es decir, ¿qué tienen en común esta y esta? Son dos figuras. Siempre una está contenida dentro de otra. Siempre hay una contenida dentro de otra. Y siempre son dos figuras distintas. Círculo, cuadrado, triángulo, círculo, círculo, triángulo, cuadrado, triángulo, excepto... Y ahí están empezando a descubrir entonces cuál es la idea de que hay una figura que es intrusa. La opción correcta sería escoger la opción D. Para eso es que servían estas letritas, ¿sí? Estas letritas simplemente están para que uno pueda decir a la hora de encontrarse los ejercicios, elijo la opción D. Ya que es el único caso en donde tenemos dos figuras que son iguales, dos círculos, y es la que ha roto con el patrón que todas las otras imágenes, aun cuando sean tan distintas entre sí, presentaban como patrón. Siempre eran dos imágenes, pero siempre eran dos imágenes distintas una a la otra. Círculo y cuadrado, círculo y triángulo, cuadrado y triángulo, triángulo y círculo. En cambio, esta era la única que presentaba círculo y círculo. Como verán acá, la figura del centro no tiene una letra. Es decir, nos están dando ya una pista. Esta figura central nunca va a ser la figura intrusa. En toda esta serie, la figura del centro nunca va a ser la figura intrusa, sino que la intrusa va a ser alguna de las otras cuatro, ¿sí? Vamos con un segundo desafío. Aquí aparecieron letras. Aquí aparecieron una a, una z, una h, una n y una e. Y vamos a dar una pista. En todos los casos nos encontramos con cinco elementos. Figuras, diseños, números, letras. Nuestra tarea es encontrar un patrón, una regularidad, que sea compartido por todos los elementos, excepto el intruso. ¿Por qué en este caso la respuesta correcta sería la e? Porque en realidad en esta opción, todas las letras de los ejemplos eran letras que se escribían con tres segmentos. La a se escribe con tres segmentos. La z, la h y la n. La única figura que para escribirla necesitamos una mayor cantidad de segmentos es la e. Y ese era el patrón que todas las otras imágenes sí compartían, aunque sean tan distintas, pero tenían la misma regularidad. En cambio, la figura intrusa no lo tenía. Vamos a hacer un tercer ejercicio. Y ya viene con cierta clave, dice. Tenemos figuras en donde quizás la clave debamos buscarla, o en la cantidad de elementos, o en las relaciones de color, o en las formas. Fíjense, acá tenemos un triangulito negro, salen tres segmentos, y en las puntas tres triangulitos blancos. Un cuadradito negro, y en las puntas cuatro cuadraditos blancos. Un cuadradito blanco, y en las puntas cuatro cuadraditos negros. Un triángulo blanco, tres triángulos negros. Un círculo blanco, tres círculos, también blancos. Si uno ha logrado ir escuchando lo que iba percibiendo, porque estos ejercicios requieren que uno primero concentre su atención y su percepción en las imágenes que está viendo, y cómo prestarles atención de escribírselas para ver si uno empieza a percibir algo semejante entre ellas, que es la idea de un patrón. ¿Qué tienen de semejantes? De semejantes tienen que siempre hay una figura geométrica central y salen una cantidad, en este caso tres, en este caso cuatro, que es igual a la cantidad de lados que tienen, porque de cada vértice salen líneas, y vamos a ver que aparecen las mismas figuras, pero en el color contrario. Si en el centro es negro, en las periferias es blanco. Si en el centro es negro, en las periferias es blanco. Si en el centro es blanco, como en este caso, en las periferias es negro. Si en el centro es blanco, en las periferias es negro. ¿Qué pasó en la figura C? Es la única que ha roto ese patrón. Conserva la idea de las mismas figuras geométricas, pero no conserva la cuestión del orden del color, que en todos los otros casos ha alternado el color del interno con respecto al externo. Entonces, ven acá, la solución sería la letra C. Podemos apreciar que no se trataba de una cuestión de cantidades de elementos, sino de relación entre el color del elemento central y los elementos externos. Siempre había cambios de color, excepto en el intruso. El único caso en donde el elemento central y los elementos externos es del mismo color. Voy a detener un poquito la grabación. Muy bien, continuamos. Entonces, decíamos que en el desafío 3, la clave estaba puesta en que en el intruso era el que tenía el mismo centro y los periféricos del mismo color. Vamos a pasar al ejercicio número 4. Siempre encontramos figuras geométricas de distinta naturaleza. Cuadrados, triángulos, círculos, rectángulos. La pregunta, y ahí es quizás lo único que posibilita encontrar un patrón que la familiarice y descubrir un intruso. ¿Qué posición ocupa el punto, ese punto negro? ¿Qué posición ocupa en cada una de las figuras geométricas? Y quizás ahí es cuando ustedes ya descubren que el patrón que todos comparten es que el punto se ubica siempre en una posición central, equidistante de los lados o de los vértices que tienen las figuras. Entonces, excepto, y ahí está la figura intrusa, en el caso de la figura A. La respuesta correcta tiene que ver con la posición del punto negro que siempre ha sido equidistante de los vértices o de la periferia de la figura. Eso es lo que tienen en común todas las otras figuras que responden a ese patrón. Una relación entre punto, posición de punto y figuras que en todos los casos conserva esa regularidad. Y acá esa regularidad se ha roto. Bueno, nosotros vamos a seguir explicando, pero alguno ya puede intentar lo siguiente. Quizás detener el video, hacer su propio razonamiento, y después de hacer su propio razonamiento y ver con cuál de los elementos se quedaría, pensando en cuál es el elemento intruso, continuar el video para corroborar si coincide con el razonamiento que yo voy a seguir desplegando. O sea que acá ya la invitación, si alguno quiere, es detiene su video, lo piensa sin apuro, y después continúa y corrobora que sus modos tal vez de pensar o de razonar son similares a los que vamos a seguir explicitando. Por supuesto que yo ahora continúo, pero si alguno está interesado puede detener su video y esa puede ser una estrategia. Bueno, acá tenemos que siempre hay un rombo y adentro del rombo tenemos una letra y un número. ¿Cuál va a ser la pista que damos? A1, B2, C3, D5. ¿Qué relación ha mantenido la letra con el número? Quizás ahí ya está la pista para descubrir que acá, en uno de los casos, se ha roto cierto patrón que distribuía letras y números en otros casos. A1 es una relación en donde número y letra... Perdón porque me está sonando un celular. Estos son los... Estos son los... Bueno, entonces como estábamos viendo en este ejercicio, nosotros teníamos cierta correlación entre los números y el orden de las letras en nuestro abecedario. A es la primera letra, la acompaña el primer número, B es la segunda, la acompaña el 2, C es la tercera y D es la cuarta. Y acá encontramos una incongruencia que es lo que nos ayuda a explicar por qué la figura intrusa es esta. En el desafío número 6, en estas imágenes, la clave serán los colores, las ubicaciones, las cantidades, todos esos elementos, porque siempre se tratan de figuras triangulares, siempre tienen elementos blancos y negros, siempre están divididos en sectores, dos blancos y un negro, dos blancos y un negro, dos blancos y un negro, dos negros y un blanco, dos blancos y dos negros. Y ahí tenemos que la respuesta correcta es la D, ya que es el único caso en donde el triángulo se ha seccionado en cuatro partes y no en tres, como en los otros casos. No se trataba ni de la posición de los elementos negros, ni de las cantidades de negros y blancos, sino que era, en este caso, la cantidad de secciones. En el desafío número siete, figuras geométricas, cuadrados, triángulos, hexágonos, pentágonos, todas con cierta regularidad, han sido seccionadas, han sido, como quien dice, cortadas, las cortan líneas que se concentran en un punto central, que han dejado figuras en la misma cantidad que los lados, excepto, y ahí está la intrusa, la figura C. Las figuras geométricas que han sido seccionadas, todas las formas geométricas han sido seccionadas en la misma cantidad de figuras que de lados tiene la figura, excepto la figura C. En el desafío número ocho, aparecen letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O. ¿Han percibido algo extraño en cómo se han ordenado? Seguramente notarán que las letras siempre han tenido un orden del abecedario y siempre se han ido como disponiendo en el sentido horario, en el sentido de la aguja de un reloj. A, B, C, D, en el sentido horario, E, F, G, I, H, I, J, K, L, y aquí no solamente no está el orden M, N, P, O, sino que además de no haber un orden como en todos los otros casos, no aparece la letra Ñ que tendría que aparecer, han cambiado de orden, O y P están en el sentido antihorario, ya tenemos varios motivos para pensar que esa era la figura intrusa. Las letras siempre se disponían según el orden alfabético dentro del cuadrado siguiendo el sentido horario, excepto en el caso D donde dicho orden se ha alterado. En el desafío número 9, este ya es de un grado de abstracción mucho mayor, habría que estudiar las relaciones de proximidad o distancia entre los elementos en juego. Van a ver que siempre hay dentro de estos grandes círculos cinco circulitos pequeños. siempre hay dos negros y tres blancos. Siempre hay dos negros y tres blancos. Y los círculos tienen ciertas uniones, siempre hay líneas que los unen. Pero, ¿cuál es el intruso? La clave va a estar en descubrir esas relaciones que se han establecido entre los elementos blancos y los elementos negros. Porque los elementos blancos y negros, siempre todos los círculos están unidos de alguna manera. Todos, no hay ningún círculo que quede suelto. Pero las uniones entre blancos y negros siempre es que los negros se unen con elementos blancos. Excepto, y ahí tenemos el intruso, en el ejercicio D. En el ejercicio D es la única situación en donde los dos puntos negros han tenido una unión directa entre ellos. Patrón que no se encuentra en ninguno de los otros casos. finalmente, el ejercicio número 10, el desafío número 10, también bien difícil, va a ser el último que vamos a hacer así entre todos y que va a ser parte de esta explicación. En el ejercicio 10 van a ver que las figuras son todas muy parecidas y de hecho ese parentesco tiene que ver con que hay una simetría. Por ejemplo, si ustedes se fijan la figura D es idéntica a la figura A solo que con una pequeña rotación. Si nosotros bajáramos un poquito este lado lo bajásemos un poquito veríamos que es idéntica solo que con una ligera rotación con respecto a la figura A o también podríamos descubrir que la figura C perdón que la figura B si nosotros la rotáramos a la figura B y lográramos que este lado quede en horizontal como este notarían que es idéntica a la figura A. La figura C es la figura intrusa porque aunque nosotros lo rotáramos a esta imagen nos ocurriría que este punto está quedando en una posición distinta a las de las otras imágenes. ¿Sí? Es decir que esta imagen tiene una sutil diferencia con las otras que es la posición de este punto. Para que hubiese sido una figura simétrica a las otras el punto tendría que haber estado en esta posición y no en la posición en la que se encuentra. Y eso es lo que hace a esta figura intrusa con respecto a las demás. Bien compleja la tarea, ¿no? Perdón, no es que tendría que haber estado acá para ser simétrica a las otras tendría que haber estado en esta posición en este otro triángulo. O sea aparece dentro de un triángulo muy distinto a donde aparece en todos los otros. ¿Sí? Estos también difíciles y van a ver que algunos de esos ejercicios son difíciles. En este caso yo lo que les sugeriría incluso es si ustedes agarraran un papel de calcar calcar esta imagen y verían que si lo ubican arriba de esta otra imagen haciendo una ligera rotación coincide perfectamente. Lo mismo pasa con esta y cuando intenten hacerla con esa verían que efectivamente el punto está en un lugar que no coinciden ni remotamente al hacer las rotaciones. Bueno ustedes además de este video y estas explicaciones van a recibir dos series de ejercicios 20 ejercicios en total para que cada uno a su ritmo con sus tiempos traten de descubrir esos ejercicios. Y bueno la invitación es a que después ustedes nos manden por privado a cualquiera de los profesores las opciones que estén pensando y nosotros se las vamos a poder ir corrigiendo y vamos a poder ir haciendo como un seguimiento y una devolución de esos ejercicios que vayan haciendo. Bueno estimados alumnos esto ha sido la serie de ejercicios que vamos a ver en este momento les mandamos entonces un abrazo muy grande a todos ustedes yo les mando un abrazo y un saludo de toda la gente del equipo y fuerza para seguir adelante en estos difíciles momentos les mando todo mi cariño. ¡Gracias!